Para el segundo parcial, yo necesito ya que ustedes prueben estos servicios de la forma real, es decir, de una forma ya real. Entonces, ustedes deben conseguirse un servidor, póngase de acuerdo o yo les puedo ayudar. Yo tengo una persona que provee servicio, como es un dominio o un espacio en la nube, para que ustedes puedan subir su sistema. Es decir, ¿Qué vamos a probar? Todo lo que nosotros hagamos, vamos a ir probando en la nube. Primerito vamos a comenzar con lo que yo hice con PHP. Es decir, ustedes ya deben subir eso a la nube para poder probar. Eso quiere decir que ustedes deben instalar el servidor, deben instalar PHP, deben aprender a instalar MySQL. Y bueno, y el resto de cosas para que ya funcionen. Entonces, ¿Qué van a hacer ustedes? Me dan el link y yo pruebo que funcionen. Estamos entonces. A mí, por lo general, me cobran 30 dólares. Me parece que es la licencia por tres meses para la nube. Si alguien tiene alguna otra que les parezca más económico, les parezca mucho mejor, que puedan ofrecerle los servicios para que ustedes hagan funcionar, deben hacer funcionar. Primero vamos con PHP, les funciona, borramos y vamos con Java. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, debe soportar todo eso para Java. Me supongo que deben preguntar si les soporta Glashfish o Tonkat, que les prefiero que utilicen Tonkat. ¿Sí? Entonces, deben preguntar eso al servidor. Entonces, si ustedes quieren preguntar por algún otro lado, pueden hacerlo. Si no, como yo les dije, a mí me cobran 30 dólares por uno de tres meses. Que tranquilamente podríamos contratar ese para poder que ustedes puedan probar en este caso. Entonces, la idea es que ustedes puedan ya instalar en un servidor los servicios y ver, consumirlos, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que, lo que por lo general me va a interesar a mí. Porque no es lo mismo consumirlo en un localhost que consumirlo ya en un servidor real. ¿Sí? Entonces, si ustedes desean, me confirman, conversen entre ustedes. Ahí tienen el grupo para conversar. Y me confirman. ¿Cómo haríamos? Dividiríamos. La forma que yo haría es solamente crear un solo servidor para todos. Ahí si ustedes, no sé, un tiempito en la noche se reúnen, crean un Zoom y se indican cómo han hecho, no lo instalan entre todos. La cosa es que de todo el curso yo quiero un solo trabajo subido. ¿Estamos? Entonces, eso ya depende de ustedes para que puedan aprender. Les repito. Eso ya está en ustedes el aprender cómo funciona. Porque después no van a poder, ¿no? Entonces, como dicen aquí, pueden echar a perder. No hay ningún problema. Entonces, pueden crear una reunión entre Zoom de noche o algo. Y comenzar a instalar, ¿no? Ver, ver los errores entre todos ustedes. Comenzar a instalar. Y listo. Entonces, me confirman, por favor, hasta la otra semana para yo poder contratar. Y las dos primeras semanas ustedes deben hacer funcionar ya lo que hicimos en PHP. Y las otras dos semanas lo que vamos a hacer en Java. Estamos claros para que con eso ustedes puedan probar y puedan hacer funcionar y aprender en este caso ya un servidor real. Estamos claros. Entonces, si alguien quiere igual ver alguna otra opción de servidor, no hay ningún problema por mí. Si no, ustedes de entre todos. Me parece que aquí estaba hecho cargo Dayanara, si mal no me equivoco. Dayanara, por favor, ¿tienes tú alguna cuenta de donde los compañeros te puedan hacer una transferencia? Confírmame. No, Inge, no tengo. ¿Algún compañero que quiera ayudarnos, por favor, para que los compañeros nos puedan depositar ahí? ¿Algún compañero que tenga cuenta, por favor? Para que él se haga cargo como tesorero, pongámoslo así. ¿Alguna cuenta de sus papás, algo? Bueno, pregunten hasta la siguiente clase, ¿sí? Para que alguien se pueda hacer cargo y en este caso el resto de compañeros depositan allá. Y el compañero que recoja todo el dinero hace, hace el depósito a la empresa que, que en este caso nos dé el, el, el servidor. ¿Estamos claros? ¿Cómo somos? Creo que somos 15, si mal no me equivoco va a tocar unos 2 dólares. ¿Cuántos somos? Déjenme ver. Somos exactamente 20 hemos ido. A ver, déjenme ver. ¿Dónde estamos? Todos están asistiendo. Y somos 20. En este caso nos tocaría, déjenme ver, si es 30 dólares. Yo les confirmo, yo pregunto y tarde. Pero en el anterior semestre me cobraron 30 dólares, ¿no? Nos tocaría un dólar 50 a depositar, ¿sí? Entonces creo que no es mucho, ¿no? Es una, una cervecita nada más de ustedes para, para que ustedes puedan aprender. Entonces, yo les confirmo igual y voy a preguntar hoy tarde cuánto nos, nos, nos van a cobrar. Recording stopped. Por el, por el servidor y les confirmo si no nos tocaría poner un dólar 50 cada uno. ¿Estamos claros, por favor? Si está claro, ¿alguna pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? Inge, disculpe, yo no entendí muy bien esto de, de lo que vamos a hacer. O sea, tenemos que crear nuestros servicios y probarlos directamente con una URL que esté alojada en un servidor, nada más, o... Exactamente. Es decir, van a hacer lo que hicimos en PHP, ¿no? En PHP nosotros hicimos un servicio de guardar y insertar, creo. De insertar y de seleccionar. Entonces, ese sistema que nosotros hicimos lo van a subir y ustedes van a pensar a consumir sus servicios. Es decir, por ejemplo, cada uno de ustedes se va a crear un, un, una paginita web donde diga, por ejemplo, Acosta. El otro va a decir Agua Conche. Entonces, cada uno de ustedes va a consumir el servicio que está ahí alojado en el servidor. Es decir, ustedes deben tener una página web porque primero vamos a probar PHP. Entonces, cada uno de ustedes debe tener una página web donde pueda consumir el mismo servicio siempre. El mismo servicio que ustedes crearon para todo el, para todo el grupo en común. Entonces, si funciona, chévere, ¿no? Tendrá la nota. ¿Estamos? Sí, yo, yo lo entiendo. Ya. Entonces, a ver. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esta semana me confirman, por favor. Sí, en la próxima clase ya tiene que estar claro quién va a coger el stick. Y, y si van, van, yo les ayudo a contratar el servidor, ustedes lo contratan, ¿no? Como, como ustedes deseen. Sí, ¿estamos? Ya, no se olviden. De hoy en ocho tenemos la última evaluación. Ya. A ver. Por favor. Sánchez, compárteme tu pantalla. Está ahí funcionando el, el NetBeans. Eh, ¿cuál? ¿El que hicimos ahorita? Sí, lo que hicimos ahorita. Ya, ya cerré, ya le abro. Ya le abro. El resto ya debe estar ejecutado, ingresado datitos para poner guardar, nada más de para dar clic en el botoncito de guardar, y yo reviso si está guardando a través del servicio, por favor. El resto ya debe estar. Aquella persona que no esté lista, no le califico. Verán que les estoy diciendo, que las personas ya debe estar ejecutado el NetBeans, insertado datos, para no demorar. Y les, y me esperan ahí sin aplastar el botoncito de guardar. A ver, rapidito señor Sánchez. Ya ahí, ahí puede ver. Sí, ejecuta. Y ya está. Está saliendo el error. Es que me está saliendo el error porque en la base de datos yo no tenía agregado el campo cédula, y recién me di cuenta, y por eso lo estaba agregando. Pero los datos sí se me listaba, solo el guardado no me funcionaba, por lo que no le agregué el campo. A ver, déjenme ver si se enlistan los datos. No hay, no hay los datos, no se enlista. Es que ya le trunqué la tabla, o sea, si le agrego ahorita sí. Agrego un dato, por favor. A ver, agrego un dato. Sí. El resto ya le agregué, por favor. Ya le agrego directo de la tabla, por lo que... Perdón. O sea, recién le agregué porque me di cuenta que no tenía. Es que yo le hice para el deber otra tabla aparte. Pero también está en el hecho, pues, hijo, le estamos dando chance. Gracias, señora Costa. Eh, perdón. ¿Qué apellido eres tú, Pérez? No, Sánchez, sí. Sánchez. ¿Y Toña? Sí, yo soy del mismo grupo, no importa. No importa, hija, solamente... Cuando exponen todos, ahí sí no importa. Pero cuando expone solamente a la compañera, tienen que seguir el resto. ¿Y qué le comparto, hija? Ejecuta, por favor. Lo que pasa, hija, es que me estaba descargando esta versión porque mi Netflix, el otro, se me dañó porque no me cogí el de sí. Y estaba instalándole recién los componentes. ¿Por qué no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Villacres? Compárteme. ¿Villacres está aquí? Este ingenio... No se me cargan los datos. Gracias, señor Villacres. ¿Vinuesa? Dije, yo también soy del mismo grupo, pero no me salía algo. ¿Vale, corregí? Gracias, señor Villacres. ¿Yan Bai? Eh, ya le comparto, dije, pero tengo pruebas por la versión, pero sí me está cargando los datos, pero duplicados. Compárteme, no importa. Bien. Peor que sea, que sea, hijo. Sí. Espero un ratito porque ya sabe trabajar y ya sabe. Me salen errores, pero estaba viendo y creo que es por la versión, porque tengo la 11, porque estamos trabajando en patrones. ¿Guarda algo? ¿Guarda algo, señor Villacres? No, le confío en el Action Performance, de guardar. Me faltó eso. Ya, gracias, señor Yan Bai. Gracias. Salen nomás de ahí. ¿Cuesta? ¿Cuesta está aquí? Eh, sí, Inge. Compárteme. ¿Hasta el celular? Aquí está, Inge. Sí, es que no, no sé por qué no se me carga la tabla, Inge. Gracias. Señor Cuesta. ¿Núñez? Inge, tuve problemas con la librería. Es lo mismo que le pasó a quien preguntó, que no asoma para poner la librería. Cuando le puse en tulsa y le agregó una librería, entonces... Núñez Adrián, Núñez Adrián expuso, ¿verdad? Sí, sí, Inge expuso. Ya, el otro Núñez. El otro Núñez. ¿Verdad? Gracias. Cuétate. Cuétate. Cuétate, por favor. No está. Gracias. Acosta. Descomparte, por favor, la persona que está compartiendo. ¿Quién está compartiendo? ¿Quién está compartiendo, por favor? Que me descomparta la pantalla. ¿Quién estaba compartiendo, por favor? Dije, creo que es Cuétate. Su micrófono no valía. Ahí está mostrando que estaba. Pero Dayana, compárteme de nuevo. Dayana, puétate, compárteme de nuevo, por favor. Dayana. Bueno, no importa. Acosta. Ahí, esperemos. Esperemos un rato que me compartió Dayana. A ver, ejecuta Dayana, por favor. Guarda algo, Dayana. Guarda algo, Dayana. Déjame ver los métodos, Dayana. Déjame ver el método de guardar. Listo, Dayana. Muchas gracias. Les comparte nomás, por favor. Acosta. No se me cargaba, me salió un error. Robles. Ya le comparto, Inge. Gracias. 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 Déjame ver los métodos, por favor. ¿Cómo es, Dayanara? Gracias, Dayanara. ¿Eres? Ya, Inge. Sí me descarga la tabla, sino que me sale un error al momento de guardarle. Y no sé por qué. Aquí está. Aquí me carga la tabla. ¿Para tanto? Le mando a guardar. ¿Para tanto? Me sale este error, pero lo extraño es que si, o sea, me está guardando todos los datos en las variables que le definí. Y si le mando a cargar esto. Déjame, déjame verlo, déjame ver tu codificado del guardar, por favor. Aquí está. Súbete al principio, ándate al principio. Ándate al principio, ándate, súbete, súbete. Ya. Gracias, Marcelo. Montero. Ya, Inge, ya lo comparto. Inge, a mí no me sale ningún error ni nada, pero igual sí tengo los métodos. Tengo como el compañero que recién, que recién. A ver, ándate, ándate al método de guardar, ándate al guardar, a ver qué tienes. Aquí está. No, ándate al botoncito de guardar. Al botón. Dale clic en guardar estudiante. Guardar estudiante. Dale clic ahí. Dale control y clic para que te vayas de ese método. En nombre eres, Montero, ¿verdad? Gracias, señor Montero. Martínez. Ya le comparto. Creo que tengo por ahí mal. No, no, sí está solo que se me replica la tabla. Gracias. Jiménez. No me salió a mí, Inge. Activa. El cargar, si este sí te funciona. Gracias, señor Jativa. ¿Jacome? Ya le comparto. Se visualiza. Ejecuta. No se está visualizando la pantallita que se está ejecutando. Sí, sí. Sí, sí, bien. O sea, cuando mando a guardar, se guarda vacío, Inge. Eso sí no hace. No, no. No, no. ¿Jacome? Listo. ¿Jacata? No me carga, Inge. No me salió. ¿Arriga? Ya le comparto, Inge. Guarda algo. No, no. Sí, me guarda. Ya, gracias. Sí. Abajo un chip. Ya, Inge, ya le comparto. No me estaba funcionando. Inge, disculpe. Solo se me están cargando los datos. Es que yo tengo alojado el servidor en largo y no me estaba funcionando el de guardar. Déjame ver el método de guardar. ¿Tienes hecho? Sí, sí, tengo. Déjame ver. Aquí. ¿Y dónde estás cargando los datos? Déjame ver. ¿Dónde estás enviando los datos, por favor, señor Bagunchi? ¿Dónde estás cogiendo de los textos? Déjame ver. Ah, de los textos. ¿Dónde estás cogiendo de los textos? Déjame ver. Espérame un poquito. Aquí están los textos. Pero eso está mal. Ya, gracias, señor Bagunchi. Gracias. Listo. A ver, a las personas que no les salió, traten de arreglar la próxima clase. Si tienen que hacerme cualquier pregunta, me la hacen, por favor. Y resuelvemos. Sí, dime. Sí se me cargaba el dato, solo que yo pensé que ya acabó la clase y por eso le trunqué la tabla, pensando que ese era el error. Pero de ahí sí se me cargaba los datos. Sánchez Edgar, si quiere, le muestro. Sí se me cargaba los datos, solo no se me ha guardado. Pero no se te visualizó, pues, hijo. Es que justo truqué la tabla pensando que ese era el error. Para que es del guardar. Pero tenías datos en blanco, por lo menos. Te deberían aparecer datos en blanco, hijo. Tenías dos datos en blanco. No, sí, sí me apareció. Si quiere, le muestro ahorita, porque ya inserté manualmente. Yo puedo mostrar. Ah, ya, Inge, es que no se le ha escuchado. L, aquí está, o sea, el guardar. Y aquí están los dos datos que ahora hice en inserté manualmente. O sea, sí se me cargaba, pero cuando guardo un dato se me guardaba, como decir, en blanco. De ahí sí tenía en L, se me guarda en blanco. No se olviden de las tareas pendientes, ponerse de acuerdo en el grupo y arreglar esto. Y cualquier situación me dicen, por favor, la próxima clase. Hasta luego, cuídense, porque se envía. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. 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 Inge.